En la primera parte esta es una pinta bien de la marca de Quiñones, bien que Quiñones, bajalan de las playeras, Andrada le ayuda y luego esta muy buena salida de Andrada que me parece de lo más peligroso del primer tiempo Toño. Si realmente fue la llegada más importante de los que tenemos, el Atlas que iniciaron bastante bien el partido haciéndose.